Buenas tardes, estamos aquí. ¿Cuál es su nombre, señor? Héctor. Don Héctor. Don Héctor. ¿Cómo está, don Héctor? Ahí un poco malo de las camillas, que no puedo caminar. ¿Qué le pasó ahí a su pie? ¿Puede estirar su pie? Sí. Pues, ahí me salió una llaga, así, y no me sanaba. Ya tenía como unos siete meses. Sí, cuando me fui a curar, cuando me fui a curar a un señor que era de finula, y ahí estoy viviendo. Me están cobrando ciento, ciento treinta, ciento cuarenta, así, cada vez que me toca ir a curación. Pero yo miro que tiene muchas moscas ahí, no tiene algo para... ¿Qué? Ajá. Sí, este es ese, sí, 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 ahí. Porque mire, ahí, ahí, ahí ve, ahí ve, están todas las moscas, ve. Sí. No me ha llevado al hospital o alguna cosa así para que... Estuve en el hospital, ahí me fueron a dejar mi esposa, pero me hicieron otro hoyo más libre del que tenía. Entonces, ya no quise seguir ahí, no, que me salí, y de allá con el doctor, ya vivía. Sí, porque mire, ahí prácticamente se los están... Yo miro como que se los estuvieran comiendo las moscas, digo yo a usted. No, ahí tiene otra cosa por dentro, y libre el calcetín. Usted me estaba pidiendo un apoyo, pero fiera que... Bueno, yo ahorita... Mire pues, ya ahorita... No estoy, digamos, en estos lugares, va, o... ¿Cuál es el médico que se llama? Héctor Manuel. No, Héctor Manuel, va. Yo tengo curiosidad, ¿qué es lo que le pasa en su pie? Pues una llaga así, ¿no? Al menos ahorita ya me está sanando, ¿eh? Pero mire todas las moscas que se le ponen ahí, hombre. Sí. Ahí encima se me pone el almuerzo. Como me llora algo ahí. Mire, yo lo que lo podría hacer es pagarle una consulta allá en el San José para que le revisen qué es lo que tiene. Sí, claro. Va. Pero no sé qué dice usted, pero tendría que llevar a alguien a la nueva. Ahí está el San José. Ahí está el San José. Ah, no, no, no. Pero no sé qué dice usted, va. Para que le revisen el pie, porque no vaya a ser que se le vaya... Así le pasó a mi mamá, con uvasiva y cuando sintió ella le quitaron su pie por la diabetes. Sí, pues. Sí, pues, ajá. Entonces yo lo que tal vez que le dicen si tiene azúcar, cómo está su pie y pues alguna curación que le puedan hacer, sí le puedo apoyar yo en ese sentido. Pero mire, pues, ahorita no se puede poner nada si no tenemos qué dicen los doctores, Pedro. Sí, claro. Va. Pues es de usted, porque nadie le echa la mano que lo lleve para allá el lunes. Mira, yo loco, le puedo echar la mano ahorita. Ahí sí de que, porque vine aquí con los compadres, porque le vine a pagar unas deudas a ellos. Porque mire que todos son deudas acá, todos son deudas. No es que uno, a veces uno tenga dinero. Y mire, ahí sí de que me endeudé, va, y mandaron unas ayudas. Y, bueno, yo le comento, porque hay personas que vienen y piensan que uno viene a engañar o viene a estafar a la gente, va. Entonces mandaron unas ayudas, pero por las emergencias y todo eso, pues, se les quedó debiendo un dinero a los compadres. Ahorita se los vine a pagar, pues, va. Porque la verdad que cuando hicieron su casita, porque se recuerda cómo vivían ellos antes, antes. Eso fue que se lo apoyaron los suscriptores. Ajá. Miren, yo no sé qué dice usted, va, de llevarlo el lunes y ver, digamos, qué tiene su piedra. Yo no, yo no soy doctor, yo no le puedo decir, mire esto, porque yo la pena que yo tengo, que mire cómo se le ponen las moscas ahí, pues. No vaya a ser que se le esté pudriendo ahí o se le vaya a cangregar, pues, pues. Ya no, porque se me están viendo acá, un día sí, un día, ¿no? Pero, pero algún antibiótico o algo para que se le cierre, o sea. O sea, como le digo, yo no le puedo decir nada, sino, vieron qué es lo que dice un doctor. Y las personas a veces quieren ver lo que, lo que dicen los doctores. Mire, yo lo que le puedo dar es, ayudarle con cien que sale, mire, don Héctor. Muy gracias. Y usted me dice si va el lunes o no, apunta mi número. ¿Y como a qué horas podré ir? Mire, yo lo más temprano a las siete de la mañana, porque yo agarro para la capital. Ah, ya. Y yo lo más temprano que tiene que estar ahí a las siete de la mañana, pero me tiene que confirmar usted. Para yo estar ahí a las siete de la mañana, pues. ¿Y eso por dónde está? Aquí en la nueva, ahí por donde está la, ahí por la parte del Super 24, de la nueva Concepción. ¿Alguna? No, está en la casada principal. Ajá. O sea, que usted no se mete en ningún lado, no, que lo dejan a la pala del Super 24 y ahí está el San José. Ah. Ajá. Ah, bueno. Apunta mi número si quiere. Y, y usted me dice si, si, si está de acuerdo. Para mí sería mejor, don Héctor, ver cómo está ese pie. Sí. Sí, que alguien le, que alguien le dijera, pues. Ajá. Voy a. Voy a apuntar. Apunta, miren, es que no puede sentar bien el pie, va. Sí. Ay, pobre, Héctor, mucha miren que saliendo ahorita de los, de grabar con los compadres, pues. Sí, puede. Él me escribió, ah, de que ha estado malo y, pues yo lo único que le pudo regalar a eso, sin que sale, va, ni me sobran, ni me van a hacer más pobre, ni más rico, pero. No vamos a, ahorita ya no se puede, porque ahorita ya es tarde, pues. Y, lastimosamente, pues yo no tengo un vehículo, digamos, como un carro para poder llevármelo. Ya no como antes. Ya no, usted. Choqué mi carro por bolo. Mira, que yo he hecho unas de cosas, bah. Ah, yo a mí no me avergüenzo. Así que buenas tardes a todo el público, ¿cómo está? Ay, a mí da un poco de cosas, no sé. ¿Usted no carga? No, usted no cargo. Opere, me voy a ver. ¿No tiene teléfono usted? ¿No tiene teléfono usted? Bueno, yo le voy a dejar mi número a don Héctor, va, y si él quiere, pues, si él, digamos, si él, él, él puede, se podría llevar el, digamos, al doctor el, el, el lunes para ver cómo, cómo está su, su pie, va, porque si se mira. Mira, que yo también tengo que ir a ver mi pie, que mi pie me estaba supurando, me estaba, hay un montón de cosas, mucha. Mira, entonces, ya a mí me dio cosas porque puede enseñar, no sé, con moscas ahí, yo le pregunto, pues, si se puede grabar, pues, ahí sí, de que él me dijo que sí, va, pero, yo lo único que le pude dar es un 100 quetzales, más le puedo dar más porque la verdad es que estaría fregado el don. Y no lo puedo llevar ahorita, va, tendríamos que ver el pie, cómo está ese pie, va, y, y no sé, va. Ahí sí que las personas que le quieran echar la mano, pues, muchas gracias, va, no vengo yo a, a, a aprovecharme de la gente, eh, allá está mi moto, pues, allá está mi moto, pues, allá está mi moto, yo la, yo la dejé a llave, ahí de, ya estacionada, y me dijo él, mire, no tenga pena, va, con el señor lapicero. No, 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 no. Yo la dejé a llave. Van y le voy, permítame. Me llama. Porque yo voy a estar ahí a las 7 porque ya tengo que ir a la capital, pero, como este es su casa, es de emergencia, o usted. Sí, cuando. Yo lo que quiero ver qué dicen los doctores. ¿Qué hago? Con su pie Pero no se ha visto usted Negro ahí, no se ha visto No Antes sí, cuando estuve en el hospital Antes sí Es que yo miro que sus rodillas como que tuviera Llagas, seguro no es llave Ticodón No, porque mire como Sí, hombre, mire Y no me sana, cuesta que me sane también Tengo otra igualita Esta aquí en la nalga Que me salió de la silla Tanto está sentado Algunas palabras que le dijera al público Si le quieren echar la mano, Héctor No puede decirlo ahí Yo quisiera que me echaran la mano Porque soy de muy escasos recursos Para poder Dar las vueltas Y ir a un doctor Pero Vamos a ver que Yo los bendiga de antemano Que el que me quiera ayudar Aquí estamos Y se les va a agradecer mucho ¿Y sus hijos? ¿Sus hijos le dijo? Ya no tengo Ya no tiene hijos Yo no ¿Y el muchacho que estaba ahí? Ah, no Ese no Ese es Eyer Eyer Ahorita Solo hijas hembras Solo hijas hembras Y Ya tienen su esposo Y ya se 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 fueron Su esposa Es una señora Si algo gordita Y ella ¿Y ella dónde está? Allá se fue donde una hija Está cumpliendo el baño A su piecito Quiero ver Miren como se le mira a pie Ahí se Se le mira bien Hinchado La llaga me imagino Que es la que está ahí Aquí Aquí Sí pues Bueno Don Héctor Entonces Lo espero el lunes temprano A las 7 de la mañana Ya Y Pero yo lo que le puedo poner Es su consulta Para ver qué es lo que dice la gente Sí pues Ya de ahí Si lo apoyan Pues ya De Dios tiraba Sí Ahí Dios tiraba Bueno Ajá